¿Qué tal? Muy buenas tardes, como siempre un placer saludarlos, más en este día viernes para iniciar el fin de semana. Arrancamos información con los rayados del Monterrey porque como sabemos ya están en la final de la Conca Champions y por su parte Jorge Urdía les mencionó que ahora la meta del Monterrey es...